Buenas noches mi amigo, gracias por la sintonía de la perspectiva del canal 22. Para toda la información y la comunicación, tengo mi información delante y de la pantalla, que me aprecio el uso de una forma apropiada. La palabra de Dios nos dice en la siguiente manera de imprimir la salonescencia en el capítulo 5, versos 23-25, que nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. Señor nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. Señor nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. Dios nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. Señor nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. Señor nos dice en el capítulo 5, versos 23-25. Señor nos dice en el capítulo 6, versos 23-25. Señor nos dice en el capítulo 5, versos 24-25. vandalismo y accidentes de auto en Aruba conociendo la potencia más atenta más consciente de ley y más consciente de bienestar de los prójimos nos pedimos para obtener misericordia de Isla de Aruba por motivo de la maldad que estamos tomando el lugar arriba de nuestra isla nos pedimos sabiduría para el sistema judicial de Aruba para los jueces, los abogados, las policías, la investigación y los cuidados de los presos y otras instancias que funcionan en nuestra sociedad y el Departamento Judicial cada un señor puede integrar en su función integrar en la ley y integrar en Dios para que tal forma lo no tiene duda de ningún departamento de aquí con la fruta lo declara y lo demostra con la integridad de su pueblo en el nombre de Jesús nos pedimos gracias por la sintonía en la perspectiva 594-0541 para el señor Frederick Kelly quien le comunicaba un poco más sobre el tema de la ley y acorda y acorda hace oración y vaivota manera que Dios apone para nosotros y te otro bien la perspectiva y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina